hola 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 cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es Emiliano Molina y hoy voy a cocinar una receta que ustedes no se imaginan del otro lado lo fácil que va a ser porque muchas veces cuando decimos alitas de pollo decimos lo dejamos para hacer a la parrilla o en algún tipo de guisados hoy yo tengo con una versión distinta que voy a preparar unas alitas de pollo a la barbacoa acompañado de un arroz cremoso sí un platazo así como suena y obviamente de si hablamos de pollo hablamos de la gente de frigoríficos mar pollos coqui don domingo y granja san pedro así que bueno muchas gracias frigoríficos mar por formar parte de esta es tu cocina ahora vamos a pasar al procedimiento de la receta por este lado tengo las alitas voy a agregar un poquitito de sal un poquitito también de acheto balsámico fundamental para la receta utilizar un acheto balsámico que tenga esa reducción que sea espeso no líquido porque porque va a acompañar muy bien con lo que es esta barbacoa que tengo por este lado la idea siempre es darle un poco de cremosidad también a la preparación que no sea líquida porque nosotros lo que vamos a necesitar es dorar por un lado y también aportar esa que se caramelice que lo va a ser el acheto y la barbacoa así que bueno paso por paso vamos a agregar un poquitito de aceite vamos con un poquitito de aceite también lo que voy a agregar en la base va a ser un poquito de vegetales tengo un mix de vegetales verdeo cebolla blanca cubitos en este caso de pimientos rojos y también calabaza decimos calabaza va a ser un contraste de lo que es el dulce de la calabaza obviamente también con la barbacoa que va a quedar muy rico acompañado de la guarnición que va a ser la base que es un arroz cremoso así que bueno tengo por este lado lo que son los vegetales vamos a ayudar a que suelten también todos los jugos los vegetales con un poquitito de sal y ahora me voy a venir una vez que se dora los vegetales voy a empezar a colocar lo que son las salitas por este lado también ya tengo lo que es un sartén caliente y voy a arrancar de manera simultánea la guarnición porque obviamente una vez que está preparado lo que son las salitas prácticamente tenemos que tener el risotto porque es un arroz cremoso y bueno para que no se nos enfríe vamos a hacerlo de manera simultánea así que bueno me voy con un poquitito más de vegetales por este lado yo lo que tengo que sumar es sobre todas las cosas textura al arroz y obviamente después le vamos a dar la cremosidad con queso así que bueno tenemos por este lado si ya vamos a empezar a colocar lo que son las salitas vamos a una tranquilamente lo pueden hacer también al horno imagínense una una plaquita colocan en su base aceite de oliva con los vegetales colocan por encima lo que son las salitas de pollo y los llevan a horno moderado aproximadamente por 20 25 minutitos así que bueno otra opción también para que puedan preparar la receta del día de hoy así que bueno vegetales vamos a nacrar el arroz por este lado tengo arroz doble carriolina elegí un grano bien bien grueso no fino para que aporte también en lo que es el en la textura al final que va a quedar muy bien y obviamente si hablamos de arroz hablamos de vegetales vamos a precisar un poco de caldo por este lado yo tengo caldo que lo que hice fue utilizar la salsa sol maestra de la canasta en agua tibia que ahora me va a servir para hidratar lo que es la preparación ahí vamos colocando vamos a a rectificar un poquitito con sal como pueden notar es una receta rápida dinámica así que bueno por este lado ya tengo lo que es vamos a ir controlando la salita vamos a ir girando se pueden sentir el aroma en los estudios lo que es vegetales barbacoa pollo y también obviamente acá como va el arroz rompió hervor lo que es el líquido y ahora vamos a cubrir vamos a bajar el fuego esto lo vamos a seguir cocinando a fuego medio alto porque nosotros lo que necesitamos es de que se caramelice lo que es la barbacoa junto al acheto balsámico así que bueno por otro lado yo voy a ir picando lo que es un poco el verdeo que le va a aportar ese esa acidez también a la preparación pero se lo voy a colocar no lo voy a cocinar sino que se lo voy a agregar fresco para que pueda explotar en el paladar que va a quedar muy bueno así que bueno por este lado ya tengo el verdeo listo y vamos posicionando de esta manera así que controlamos el arroz vamos a agregar un poquitito más de caldo que lo está solicitando el arroz ahí la idea es cuando vayamos a hacer un arroz estilo risotto cremoso en este caso no agregar el líquido directamente de demasiada cantidad vamos a ir mediando un poquitito colocando de a poco e ir viendo a manera también que nos vaya que se vaya absorbiendo de manera pareja bueno y ahí miren cómo se pueden ver cómo se están dorando las alitas una receta exclusiva de la mano de frigoríficos mar así que bueno mientras se sigue cocinando nuestras nuestras preparaciones por este lado te dejo con la placa del día de hoy así puedes hacer la receta en casa ya tenemos las alitas a la barbacoa ya tomó miren lo que es la reducción que se generó tanto con el acheto balsámico y la barbacoa ya está lista y por este lado ya tenemos el arroz ahora voy a colocar un poco de queso para darle un poco de cremosidad y obviamente ese toque quiero hacer distinto miren cómo se pueden ver los vegetales también tenemos cubos de calabaza verdeo pimiento y cebolla ahora vamos a pasar al emplatado del día de hoy vamos por acá vamos a jugar un poco con las texturas por eso vamos a jugar con el arroz de base vamos a colocar el arroz de base venimos por acá y ahora me voy a venir con las alitas miren cómo se puede se puede notar cómo se doraron y el sabor que tienen son deliciosas así que vamos a terminar con esta más que nada ahí vamos vamos a hablar un poquitito también de lo que es reducción que va a quedar bien nuestro plato miren lo que es y tenemos finalizado lo que es el plato del día de hoy con esta lluvia de verdeo fresco así que bueno tenemos receta el día de hoy arroz cremoso con alitas de pollo a la barbacoa así que bueno espero que puedan hacer esta receta en casa obviamente invito a que sigan las redes sociales del programa y también pueden ver esta y muchas recetas más por youtube mi nombre es eliano molina nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina con el platito del día de hoy i